La Virgen, cuando sintió que se acababan sus días en esta tierra, convocó a los apóstoles y congregados en torno a ella, junto a su lecho en Jerusalén, se despidió de todos ellos y se durmió. En este documental se explican los fundamentos bíblicos, patrísticos, históricos y teológicos del Dogma de la Asunción, promulgado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. El Dogma de la Asunción de María.